el pastor Freddy Morocho y tratar este tema del bajo rendimiento académico. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué se ve esto reflejado también? Muchas veces no entendemos, no nos damos el tiempo también con nuestra familia, con nuestros seres queridos y de repente vemos por ahí notas que reflejan pues que algo está mal, ¿no? Bienvenido, pastor. Buenos días, Fabi, es un privilegio estar con ustedes. Hablar del bajo rendimiento académico de los niños, de los jóvenes, de los universitarios no es fácil, crea conflictos en la casa, crea problemas, hay frustración, hay desesperación y todo ese tipo de cosas. Pero nosotros tenemos que hablar de las bajas notas que ha obtenido el estudiante. Porque eso es el resultado de algo, ¿no? Entonces vamos a ver las causas, por qué se da el bajo rendimiento y cómo solucionar ese tipo de cosas. Entonces, las causas del bajo rendimiento académico para nosotros son dos, dos que revisamos y vemos que probablemente son dos. Una de ellas es la personalidad y el estilo de vida del estudiante. Cuando hablamos de personalidad, a veces introvertido, a veces extrovertido, a veces demasiado activo, que no da tiempo a su, a sus estudios, se da más tiempo a sus juegos, da más tiempo a pasar en la calle con los amigos, es demasiado amigado. Muy amiguero. Esa es su personalidad. Depende de la personalidad del estudiante. ¿Y usted? ¿Qué personalidad? Bueno, yo... Ah, jajaja. Tendríamos que continuar hablando. Debe ver esas libretas de años anteriores, a ver cómo está. Ah, bueno, sí, en la escuela, excelente, fue de los tres mejores. En el colegio, muy, muy malo, pero ya después entendí que tenía que estudiar y llegué a ser bueno a través de los tres primeros. Ah, ya, qué bueno. Pero he tenido que seguir estudiando más. Esa es la personalidad. Identifique la personalidad de su hijo. Algunos son medio tímidos, no quieren estudiar, tienen miedo a actuar en clases. No es que no pueden hacer las cosas, no es que no quieren, no es que no saben, es su personalidad. Y el estilo de vida que le damos a nuestros niños también, a veces les ponemos un estilo de vida con niñeras, con televisión, con videojuegos, con internet, por cable. Esos son estilos de vida que estamos dando a nuestros niños y esas cosas han afectado. Hoy en día el niño está estudiando con la computadora encendida en internet y haciendo cosas, pasa más tiempo en Facebook que estudiando. Entonces la personalidad, identifique la personalidad de su hijo. No es igual que usted, no es igual que el hijo del vecino. No es igual que su primer hijo. No es igual, identifique la personalidad y el estilo de vida. Otra de las cosas que daña realmente a las personas, a los niños que están estudiando es el entorno familiar. Uno de los problemas que afecta realmente a los niños es el conflicto de los padres. El conflicto entre los padres rompe la armonía familiar. Y cuando la armonía familiar está rota, aunque no queramos admitirlos, afecta al niño. Se siente frustrado, se siente solo, a veces se siente culpable, no se siente motivado a estudiar porque ve los problemas de los padres. Número dos, indiferencia de los padres. Hay padres despreocupados de sus hijos, no piensan en ellos, no se interesan en ellos, no preguntan cómo le fue en clases, no preguntan quién es su mejor amigo, no le preguntan cuál es su profesora favorita, cómo se siente en clases. Hay una total despreocupación de los padres. ¿Y por qué esta despreocupación? Porque ellos piensan que solo deben proveer para las necesidades del niño en la escuela o en el colegio, pero no entienden que ese niño también necesita amor incondicional. El niño debe entender que el padre va a estar allí en las buenas y en las malas, que va a ser su apoyo incondicional. Además de que, y es un problema que se da hoy en día muchísimo, ¿no? Padre y madre que trabajan y que en realidad no tienen el tiempo suficiente, llegan cansados y dicen, bueno, ya creo que todo está bien. Todo está bien, no puede ser indiferente. El niño también necesita en la casa jovialidad, ¿qué es la jovialidad? Alegría en un entorno donde el papá sonría, donde la mamá sonría, porque ellos quieren sentirse en un lugar alegre. Eso, es un refugio, ¿no? En un lugar donde se puedan ellos expresar, hacer un chiste. Porque hay lugares donde el niño no puede reír, está prohibido reír. El niño necesita libertad para reír, de ser feliz, sentirse tranquilo. Cuando un niño tiene todo esto, la forma de vida va a cambiar. También el niño necesita de sus padres constancia y equilibrio. ¿Qué significa constancia? Amar a nuestros hijos no es algo que se hace una vez al año. No es algo que se hace cuando cumple años. No es en Navidad. No es en una ocasión especial. El amor tiene que ser constante y equilibrado. No tienes que decir que le amas únicamente una vez a la semana. Tiene que ser todos los días. Los niños necesitan eso. Un ejemplo de excelencia. Los jóvenes observan e imitan los estilos de vida que se presentan. Escuche bien. Los jóvenes no solo quieren consejos, sino modelos a seguir. Modelos a seguir. Eso ellos constantemente me dicen. No quiero consejos de mi papá, quiero verle a él vivir el consejo que me está dando. Así es. Como hay papás que dicen, no fume. Si usted quiere un hijo excelente, usted sea excelente en las cosas que hace. Así es. Hay otra cosa que daña dentro de la entorno de la familia es la presión de los padres. Obligan a que los hijos sean excelentes. Pero ellos no hacen nada para ayudar a que sean excelentes. Cuando se presiona a un niño más allá de lo que es capaz de rendir, surgen sentimientos de incapacidad y desesperanza. Se sienten frustrados porque no pueden hacer, se sienten decepcionados porque no pueden cumplir con las decisiones del padre. No exija más de lo que él puede dar. No quiera que su hijo sea músico cuando él quiere ser matemático. No exija que su hijo sea músico cuando él quiere ser matemático. No haga eso. Mira lo que dice la Biblia hablando de los padres. Porque la personalidad es una cosa, es fácil trabajar, pero el entorno familiar es el que más afecta. El que más les marca. Más les marca. Dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Colosenses 3.21. No exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Entonces el padre tiene la capacidad de alentar o desalentar. Exasperar es ser dominante, ser autoritario. Es también exasperar a nuestros hijos, es ser indiferente a sus necesidades emocionales y exigir únicamente rendimiento académico. No solo exija rendimiento académico, usted dé el amor que ellos hacen. Así es, somos seres humanos de sentimientos. Así es, y quiero decirles también los efectos del bajo rendimiento académico. ¿Cómo va a afectar esto la vida de la familia? Las bajas calificaciones, que es lo notable, llegas a la libreta y 12, 13 de promedio, 14 de promedio. Pero también va a traer problemas emocionales. Los efectos emocionales y psicológicos de un niño que tiene un bajo rendimiento académico es letal. Baja autoestima, ya no tiene esperanzas, ya no tiene sueños. En la casa es visto como el más malo, como el ocioso, como el vago, como el que no rinde. Y lo más triste es que muchos de ellos se suicidan. Tenga cuidado cuando su hijo está en un bajo rendimiento académico. Que se sientan rechazados. Que se sienta confrontado, pero no rechazado. Hay una gran diferencia entre ser confrontado y rechazado. Y lo primero que hacemos nosotros es rechazarlo. Ya no te quiero. Una cosa es confrontar, decir las cosas con verdad, decir las cosas que están ocurriendo, pero no rechazarlo. Tenga cuidado. Es muy probable que su hijo incluso se aísle socialmente cuando tiene bajas calificaciones. Por el otro lado puede involucrarse en vicios, alcohol, drogas o cosas como esas, porque está bajo las notas y no le damos la atención de vida. Porque busca un refugio. Esa es la más letra. Otras cosas es huir de la casa. También. Tenga cuidado. Efectos. Hay problemas sociales. Escuche bien. Cuando dices, ¿cómo es que los problemas sociales son causados por el bajo rendimiento académico? No tenemos excelentes profesionales. No tenemos científicos, no tenemos doctores, no tenemos gente experta en las ciencias. ¿Por qué? Porque desde la escuela, desde el colegio, no hemos estado preparando a nuestros hijos para que sean excelentes profesionales en el futuro. Nosotros tenemos en nuestras manos el cambio de nuestra ciudad, de nuestra familia, de nuestra nación, si ayudamos a nuestros hijos a rendir académicamente. Ahora, ¿qué dice la Biblia del rendimiento académico? Bien sencillo. Dice que Dios nos ha dado talentos. Al uno le dio cinco, al otro diez, al otro uno cinco, al otro dos y al otro uno. Y Dios dijo, vayan e inviértanlo. Háganlo. El que tuvo cinco hizo diez. El que tuvo dos hizo cuatro. El que tuvo uno, dice, lo escondió. No escondas tu talento, joven, niño. No escondas. Dios te ha dado talentos. Y si Dios te ha dado ese talento, desarrollalo. Y desarrollar el talento demanda decisión, demanda esfuerzo, demanda disciplina, demanda que yo dé algo de mí para que este talento se desarrolle. Y eso es cierto. Hablando de los talentos, muchas veces en nuestros hijos, ¿no? Cada ser humano tiene su talento. Talento diferente. Diferente. Y muchas veces solamente nos fijamos en las partes negativas. Es que te va mal en matemáticas, pero eres muy bueno en literatura. Pero te va mal en matemáticas. Yo era pésimo en matemáticas. Entonces recalcamos las matemáticas, matemáticas. Y no es así. No es así. Pues si una persona tiene su talento, por ejemplo, en la literatura. Literatura, la ciencia, la química. Entonces hay que sacarle provecho a eso. Eso es. Y no recalcar solamente lo malo. Una de las cosas que como padre tenemos que es aprender a observar para desarrollar los talentos que tiene mi hijo de una manera natural. ¿Qué cosas hace sin ningún esfuerzo? Entonces, solución para el problema del trabajo de bajo rendimiento, escuchar. Escucha a los jóvenes. Después empatice con ellos. O sea, conéctese con ellos. Después aliente. Y después dirija. ¿Qué significa dirigir? Escuche bien, con esto terminamos. La calidad de estudio es más importante que la cantidad de tiempo dedicada al estudio. No es porque estudian 20 horas serán excelentes estudiantes, sino cómo estudian esas 20 horas. En un lugar tranquilo, sin distracciones, con el apoyo del papá, alentando constantemente, llevándole a la escuela, felicitándole por haber sacado una buena nota, preguntándole por qué sacó una mala nota, viendo cómo sacar una buena nota en el futuro. Entonces, no es la cantidad de tiempo dedicada al estudio que hace excelente estudiante, sino el estudio que tú haces. Entonces, hay muchas técnicas en las que podemos enseñar a las personas en el futuro. Es mucho que hablar. Pero yo le digo a los padres siempre, alienten a sus hijos. Los padres, sean ustedes los primeros profesores, sean ustedes los que realmente estén orgullosos de ellos. Y sabes una cosa, yo era un mal estudiante en el colegio, después llegué a ser otro excelente estudiante. Hay unas etapas donde uno tiene sus problemas emocionales, que si no tienes a tu papá, a tu mamá no puede superarte. El mejor psicólogo para ayudar a ser un mejor estudiante es el padre y la madre. La presencia del papá y la mamá reemplaza a cualquier terapeuta, a cualquier profesional, a cualquier ser humano. La presencia del papá y la mamá apoyándoles. Claro que sí. Muchísimas gracias, Pastor, por acompañarnos. El Pastor nos va a acompañar cada martes aquí en nuestro programa. Ya es cada martes, ya tengo prevención. Cada martes, ya aquí. Y vamos a estar tocando estos temas así. Así es. De temas que interesan a nuestra comunidad. Así es. Y que obviamente va a ayudar a construir familias más estables, en las cuales nuestros hijos realmente se sientan muy contentos y a gustos y sean hombres y mujeres de bien. Porque Dios dice que da talentos, desarrollemos los talentos y los talentos que Dios nos ha dado son para cambiar esta sociedad. Que Dios les bendiga y no olviden que Jesús siempre está para ustedes. Aunque mi padre y mi madre me dejen, dice, con todo Él me recogerá. Si tu papá y tu mamá no te ayudan, Él quiere recogerte. Recogerte es tomarte del piso y levantarte. Él siempre está para hacer eso con nosotros cada día. Que Dios les bendiga. Claro que sí. Hermoso el mensaje del...